Hola chicas, espero que estén sumen bien al igual que yo y en el día de hoy voy a estar hablándoles a ustedes sobre los productos que estoy actualmente amando son unos tipos así de favoritos pero no sé, yo no sé ustedes pero a mí este... no sé, está cansando de las palabras favoritos como que... ahora no como que dicen favoritos, favoritos ahora no, me quedo como que ay no, tenemos que cambiar la palabra porque ya es de favoritos igual como que... no sé, así que voy a ponerle de nombre a este video productos que yo amo actualmente bueno, sí y nada mis amores estos son productos como dije que yo amo estoy amando y lo volveré a comprar este, y pues sí disculpenme si me estoy picando la cabeza en realidad no sé si últimamente me estoy picando la cabeza el video pero, este, disculpenme pero es que tengo un bad hair day y me tiene que hacer algo en la cabeza porque me hice un evento rápido y para... pero nada hablando de pelo voy a hablarles primero sobre productos del pelo que estoy amando y como yo tengo el pelo para las que no se van mi pelo es sumamente grasoso demasiado y en la punta pues más seco porque como que tengo listos de pelo que a mí me están encantando me encanta me fascina I love this este es el suave professional keratin infusion salon proven bla 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 dry shampoo no dice la bla bla pero este es un dry shampoo que tiene queratina y a mí me encanta porque realmente hace un buen buen eh eh la palabra trabajo y hace un buen trabajo absorbiendo los que son los aceites de tu cabeza que para eso es el dry shampoo además para hacer kissing etc pero yo lo utilizo para extender un día más de tener que lavarme el pelo así que me fascina eso sí tengo que decir esto me gusta a mí porque pues realmente hace un buen eh efecto en eso pero deja el pelo eh durito ok así que yo no puedo estar yo como que me lo utilizo un día y ya en la noche tengo que lavarme el pelo porque realmente te deja el pelo duro porque tiene queratina etc así que si no te gusta la sensación de tener el pelo durante el día duro no te lo recomiendo pero si no te importa realmente lo que quieres ver o sea un efecto de cabello limpio pues te va a gustar así que te lo recomiendo otra cosa de cabello son unas gotitas que a mí me encantan y yo hice un review de estos productos de la vida y de queratina de mitad de perales completa porque me encanta la línea completa estoy utilizando ya el shampoo se me acabó porque yo me lo golpeó como dos veces con shampoo y una con acondicionador este pero me fascina me encantan este y estas gotitas son un éxito a mí me fascina no he tocado las mias y bueno si las toqué una vez pero en realidad diariamente cuando se hagan utilizó me la golpeó utilizo esta me encantan son estas gotitas obviamente de la línea de queratina son alcohol free protegen iluminan reparan tienen argan oil from morocca y me encantan de verdad las recomiendo bien brutal son bien buenas y si quieres ver el video del cuidado de cabello que son utilizando la línea completa de mitad de perales te lo dejo por aquí por aquí o por aquí o por allá donde ustedes o abajo de la caída de información donde ustedes quieran picar pero nada ok ahora voy con maquillaje ya si voy con maquillaje bueno primero con esto que no es maquillaje esto es un toner y esto todo lo utiliza por lo menos yo lo utilizo cuando me quito el maquillaje y me lavo la cara antes de untarme la crema de noche me utilizo una cotton ball una colita de algodón y como un poquito hacia arriba este me lo paso por toda la cara hacia arriba porque como la piel cuando se va estirando va cayendo pues tú no quieres no bueno así lo hago yo pero nada este y a mi me encanta me fascina es porque es 100% natural y no creas o sea algunos toners hasta de la piel rojita o tiene efectos como secundarios pero este no porque es natural y me encanta lo único que huele que huele yo quisiera saber yo llevo tanto tiempo haciendo videos y todavía sigo trabajando yo no puedo creer esto Jesus Christ nada pero nada este me gusta porque es natural como dije es oil free que es perfecto para esas personas que tienen piel grasa etc lo malo que les estaba diciendo es que huele un poco a agua maravilla pero no es un color que prevalece en tu piel después que te lo gustas mucho es en sí el producto que huele así un poco pero en realidad yo que soy mística con los dolores no es tan brutal el dolor como que no soporta pero nada volviendo a maquillajes que tengo un montón de maquillajes que quiero compartir con ustedes porque me encanta me fascina estoy adicta a ello lo primero es el Revitalift Medical Blur San Skin Smoother Oil Free de L'Oreal este me encanta me fascina esto básicamente crea una perfecta base para tu maquillaje porque te hace la piel super visita si tienes poros abiertos líneas de expresión etc pues como que te la disimula y te la disminuye me encanta por el hecho de que hace eso yo creo que hace un efecto bueno en eso en reducir ese tipo de cosas pero yo he notado que durante el día cuando estoy utilizando esto nada más no otro primer me deja un poco el afecto de duit finish no grasoso duit como que así como natural un glow natural a mi me gusta eso así que eso de Oil Free no sé cuan cierto sea pero y no es bueno para matizar por eso es que porque he visto que siempre me saca un brillo durante el día pero un brillo bonito un brillo natural no es como que tienes una huele de grasa en la cabeza en la cabeza no en la cara o sea es algo como que bonito no es como que fe así que sí este y este es el Oil Free no quiero imaginar quien es Oil Free este que ese sí me dejaría grasoso me imagino yo verdad pero este me gusta me gusta el acabado no es un buen matificante es un buen rellenador rellenador es una buena palabra ay no sé de poros y de anti y como que bueno para crear un buen un buen canvas no sé si me entiendo yo espero que pero este sí me gusta lo único que cuesta como 20 dólares y está expensive por mí pero nada yo creo que yo creo que está vale la pena así que sí otra cosa que estoy enamorada 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 es este combo de Garnier Garnier está tirando muy buenos productos BB Cream Oil Free Medium Deep I love this I love this de verdad me encanta tiene SPS 20 este este es bueno para combination combination I don't know este piel en combinación normal combinación hacia oily me encanta me fascina porque realmente te deja un look no completamente mate es como que sem mate y bien bonito te deja todo el día todo el día sin brillo en la cara te da un look natural no sé no sé qué decir es que me encanta yo no estoy utilizando mucho base estoy utilizando muchísimo esto porque realmente no sé tiene este acabado que cubre bastante bien la BB Cream cubre bastante bien pero no es una cosa muy cargada ni muy liviana como te utilizo como moisturizer es el punto medio perfecto para lo que es un maquillaje diario por eso es que me encanta y me fascina y a la par me encanta utilizarlo con este roll on que me pasa hoy yo estoy como que vira nada para donde este siempre te dirá este es el anti dark circle roller medium deep me encanta es un concealer y tratamiento a la vez yo lo utilicé también en un video que yo enseñé de como tapar tus ojeras para un look más natural te puedo dejar aquí también porque creo que lo es para hacer a ustedes porque a mi me sirve muchísimo este producto para disimular porque te da como un look natural y te como que te hace que de la piel se te despierte es algo super claro pero verdad así que así que si lo recomiendo muchísimo y no se que más decir de él es excelente me gusta mucho estoy enamorada de esta máscara de a real de benefit esta es una muestra las tengo hoy puesta excelente es espectacular espectacular esta máscara y la telescopic son mis favoritas yo no puedo decir otra cosa esto es excelente es brutal ok ahora en cuestión de liner de ojo este es el Scamma Eyes Liner Waterproof en el color nude es perfecto para crear este look natural que los ojos se te ven así muy abiertitos esto es un multiuso tú puedes utilizarlo para la línea de agua aquí al frente debajo de las cejas pero un montón de cosas es excelente y está súper económico así que lo recomiendo es de Remo y las últimas dos cosas son de Essence of Beauty la primera es este bronceador que se llama Sunny en el color número 2 es un bronceador mate que si pueden ver ahí tiene un subtono laranjita a mi me gusta ese color en mi piel pero yo sé que a mucha gente no le gusta por eso es que estos pues realmente son productos que yo a mi work they work for me pero no a todo el mundo le va a gustar pero a mi me encanta me fascina es súper económico es un poco polvoriento pero en realidad hace un buen trabajo para mi tono de piel y para mi y broncearme un poquito y contornearme un poquito me gusta así que si este liquid eyeliner en waterproof es excelente es excelente no te dura todo el día cuesta como 3 dólares es excelente es buenísimo para aplicar porque la bronquita es como un margar tiene esta puntita de margar así que es excelente así que se los recomiendo y oh my god esto va a ser una para sacármelo nada mis amores muchísimas gracias por ver mi video y por su gran apoyo si no te has suscrito a mi canal suscríbete para que seamos más y nos apoyemos unos a otros este dale like y comparte este video si te gustó y pues nada me da sus peticiones la parte de abajo para entonces yo poder hacerla ¿ya? este siempre tengo una listita pero siempre como que la voto hello pero nada mis amores besitos y nos vemos en la próxima chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima